¡Suscríbete al canal! Bueno, que sea lo que yo quiera Yo te amo, deja A vos te ama o no te odia, no gana el punto medio Y más vale Como cualquier creador de contenido ¿Es odiar por odiar simplemente? ¿O querer por alguna razón? La mayoría me odia porque, sí No sé, capaz que algún pelotudo La mayoría que te odia es porque, no sé, quieren ser streamer y no pueden No quieren ser youtuber y no pueden Y es como, jaja, te odio porque yo no puedo, lolol ¿Qué hay que hacer para triunfar en el stream, nego? ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué querés entretener, boludo? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo hago para entretener, nego? Ser entretenido Yo veo tus guías de jungla, te pones Ya no sé si estás trolleando o no, boludo, eso es lo peor Es que esos comentarios No sabés si tomarlo Con pinza o qué, boludo ¡No! ¡Fuck! Perdió un minion Ahora sí, perdí, en serio Bueno, acá adentro de todo vengo bastante bien sobreviviendo Nada, yo sé cómo traslade No, no quedé, boludo Eso es lo bueno mío Me muero una vez y ya está, listo Abrazo la torre como un hijo de puta ¡No! Perdió un minion ¡Desgraciado! ¡Ay, casi! Sí, papu Sí, papu Dale ¡Mirá la vida de los dos, Naruto de mierda! Bueno, nadie se lo llevó ese No, no maté el gym, please ¡Se muere! ¡No! ¡La vida, amigo! Mirá vos la vida de este fracasado, boludo Mirá vos la vida de este fracasado ¿Me querés trollear? ¡Ay, qué saco! ¡No, pues yo nomás! ¡Oh, lo llevo! ¡No, fuck! Bueno, si pierdo todos los minions, estoy picando al pedo, me parece Ah, este pelotudo frisciando Va, pará ¿Cómo carajo me estudió eso? ¿Me querés explicar? ¡No, dejame de aquí, boludo! ¡No! 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 No puedo encabellar esa No me jodas, no me jodas Que te vas con esa vida a la concha de tu madre Que horto que tienen, boludo Malos de mierda que son Ay, Dios ¡Fuerarlo! Toma, estúpido de mierda Aprendí a baquear la concha de tu madre Cerralo horto vos, estúpido Dejame a bardea tranquilo Tarado de mierda ¿De dónde viene a baquear el taradito de mierda? No, me hago bueno, me hago bueno Vale, depende Noooooo No, 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 no No, 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 no Me salvé Nice ¡No! ¿Qué haces eso piba ahí atrás, amigo? Está aquí ya no atrás 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 Oh, nice Está hablando de frenar No, me estás jugando que me agarró eso, amigo No, me envía a bolsar Que me mete Se escapa casi No, 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 no Triple, triple Oh, saca, amigo Qué grande, boludo Nada, nada, viste lo que enseña mi guía, boludo Increíble, amigo Nada, nada, es muy bueno, amigo Es muy bueno, amigo Es muy bueno, es muy bueno Me excita Estoy llorando a Nery No vemos Uy, sí Mira, ¿dónde te sentaste? Sí, saca Quería la kill, pero bueno Amigo, soy muy bueno, escapa Soy muy bueno, amigo Soy muy bueno, amigo Soy muy bueno, amigo Soy muy bueno, amigo Que venga el casi Le rompo la cabeza Sin maná y todo Soy muy bueno Soy muy bueno, amigo Soy muy bueno Tengo la sucia Tengo la sucia hasta acá Y tengo la sucia Así que Bien Bien ¿Tú qué? Prioridad de escapa Bien pensado No, amigo, ya está Uy, amigo Maná Uy, maná A ver cómo te robo la kill esta A ver cómo te robo la kill esta No, me lo robas y me voy a pegar Aaaaaaah Bueno, nego Uy, doy, doy, doy Que lindo, ¿o? Eran del sac Oh, Dios Alucia nada, ¿no? Ja, ja Míralos No saben que me seguirán hasta el infierno